Y estos son de los proyectos tan lindos de conocer que existen a lo largo y ancho de toda la Argentina. Estamos hablando de Fundación Juntarnos. Comenzó como una idea entre amigos y hoy en día están pasito a pasito cumpliendo sus sueños y también ayudando, ayudando a muchos. Estamos ahora en comunicación con Pepe Ramón. José, Pepe, ¿cómo te llamo? Pepe, todo el mundo te conoce por Pepe. Pepe Ramón. Ramón es mi apellido, así que muy sencillo. Muy sencillo. Pepe Ramón, contanos, ¿de qué trata Fundación Juntarnos? Mira, Fundación Juntarnos es un grupo de amigos que por esas cosas a la vida empezamos hace, ya van a ser 25 años. Yo una vez se me ocurrió festejar mi cumpleaños. Y bueno, la gente por ahí me traía el regalo. Y yo le dije, che, no, no traigan regalo, me ponen una cajita. Cada uno va a poner ahí lo que pueda. En algún momento empezamos a ayudar a un comedor y después a otro. Y hace unos 6 años, 6, 7 años decidimos crear una fundación para ayudar. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo, ayudando a instituciones que tienen que ver con la discapacidad. Trabajamos aquí con Down y SAC, que es una institución para los niños con síndrome de Down. Trabajamos con ANIA, que es para los niños con autismo. Trabajamos con APACET, que es para los niños con parálisis cerebral. Después también trabajamos con un equipo de mujeres que son la cooperadora del Hospital Avellaneda, que es un hospital que atiende generalmente gente de bajos recursos acá en Tucumán. Y donde ahí se hizo una sala para albergar a los familiares de los encarnados. También trabajamos con un grupo, en realidad es una persona, un muchacho que se llama Luis Cuellar, que él maneja un grupo de atletas en la Costanera, que es una zona muy difícil de Tucumán, donde está mucho metido la droga. Y bueno, este muchacho es un trabajo encomiable ahí, que él los hace hacer atletismo a los chicos. Yo creo que logramos hacer un gimnasio ahí, una sala de computación. Pepe, ¿a cuántos chicos se están ayudando? Bueno, y a sus familias, ¿no? También. Son muchísimos. Mira, también tenemos un comedor en Los Positos, que lo maneja la chica Alejandra, también que es una chica que pobre, está en silla de ruedas, tiene todos sus movimientos absolutamente limitados, pero tiene una entrega que es impresionante. Y bueno, nosotros la fundación hace el nexo entre ella y el Banco de Alimentos, ya que ellos no tienen papel de constitución social, jurídica, nada. Entonces nosotros hacemos el convenio con el Banco de Alimentos, ponemos la plata, y la verdad que se consiguen los alimentos a un precio, diría, 400, 500% más barato de lo que está en el mercado. Y bueno, y así vamos haciendo cosas que en estos momentos, bueno, y lamentablemente desde hace mucho tiempo que la Argentina cada vez necesita más ayuda y te digo que no nos alcanza, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la plata, pero bueno, en la medida que se puede le vamos metiendo para adelante. Ah, también trabajamos con la Fundación Fede, que es una fundación que tiene que ver con los niños con cáncer, que de ahí sale lo del bar, porque un día me voy a conocer el predio, me invitan las mujeres a ver el predio donde estaban haciendo ellos, y había un lugar que le pregunté, che, le dije, ¿qué van a hacer aquí? Y mirá, dice, estamos viendo si lo alquilamos para un bar o un restaurante. Es periodo allá en Tucumán, ¿no? En Tucumán, en Tucumán. Y le digo, mirá, no lo alquilen, le digo, se lo vamos a alquilar nosotros como hace un bar inclusivo. Y yo tiré esa idea, viste, que hay muchas ideas que vos la tirás desde la intencionalidad, nada más, pero cuando la entras y la llevas al terreno, ahí se te arman del pelote, ¿no? Bueno, viste que dicen, ¿no? Que todo sueño comenzó en algún momento como una idea. Que incluso esas ideas menos alocadas después se van haciendo realidad. Sí, este sueño nosotros fue, te diría que nos pusimos una vara muy alta. Bueno, obviamente trabajamos con un presupuesto que lo teníamos pensado para el bar. Hoy estamos en el doble del presupuesto gastado y todavía falta mucho por estas cosas. De que cuestan conseguir cosas, de que, igual más allá de que mucha gente nos ayudó, este... Lo estamos haciendo en base a un esfuerzo muy grande económico, un esfuerzo muy grande de tiempos, limitando por ahí a veces... Yo aparte de todo, tengo que seguir trabajando. Claro. Y está buenísimo, Pepe, lo que decís sobre poner la vara bien en alto, ¿no? Ustedes pusieron la vara en alto y ahora ya están construyendo ese bar que en algún momento fue solamente una idea. Sí, y te digo, y ahora nos han puesto la vara más alta. Porque, viste, no sé si hace unos días, nosotros ya sabíamos de un proyecto en Buenos Aires que se llama La Mesa, que lo hizo el doctor Pollack, que realmente es una cosa que es maravillosa. La Mesa se llama. Sí, a La Mesa, sí. Fíjate, una cosa extraordinaria. Obviamente lo han hecho muy, muy bien, de manera muy, muy profesional, pero además tiene la suerte de estar en Buenos Aires, que, como decimos en el interior, Dios atiende en todos lados, pero está en Buenos Aires. Bueno, pero ustedes allá en Tucumán, la verdad, están haciendo una obra increíble. Ahora, ¿en qué situación está la construcción del barrio? No, la construcción, lo que es la obra, ya está prácticamente, ya estamos pintando, ya están hechas las rampas de acceso, hemos puesto el piso podotáctil, digo que ya está en un 90% la construcción. Y van a trabajar ahí los chicos que van a la fundación. No, no, nosotros lo que vamos a hacer ahí es darle lugar, ¿por qué decimos inclusivo total? Porque es inclusivo para el que trabaje y para el que vaya. Vos fijate, y permíteme que muchas veces uno va a distintos lugares donde el acceso para uno que es un ciudadano común lo puede hacer, pero, por ejemplo, te tenés que mover una silla de ruedas, te tenés que mover con un andador u otras cosas, hay lugares que no puedo entrar, o los baños están abajo, o los baños están arriba. Este lugar, bueno, está preparado para todos los accesos, está preparado para que entre un chico con parálisis cerebral, donde una silla de ruedas, un chico con parálisis cerebral, es mucho más grande que las que habitualmente conocemos. Entonces, y la idea es que adentro vamos a tener nada más que un equipo de colaboración, en realidad, que se le llama comunes, donde vamos a tener obviamente un gerente y dos encargados de turnos, y después, bueno, por ejemplo, en la parte de cocina van a trabajar mucha gente que es tipo acústica. La idea es que en la caja esté gente con parálisis, bueno, los mozos, los camareros, van a ser chicos con síndrome de Down, autismo. Queremos dentro de lo posible tratar de darle participación a todas las discapacidades. Nosotros somos el bonaerense, el Buena TV, pero somos argentinos, así que tanto lo que estás haciendo vos, junto a tus amigos, también nos interpela a nosotros, porque bien mencionabas al principio, acá en Buenos Aires también existen este tipo de iniciativas, y los argentinos somos muy solidarios. Así que es una excelente iniciativa la que están realizando la construcción del bar inclusivo. Gracias, Pepe, que tengas un hermoso día. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, y como digo, ojalá esta sea la primera piedrita de todos los bares inclusivos juntarnos, que queremos que sean de Ushuaia a la Quiata. Con una aclaración, para nosotros no queremos nada, esto lo hacemos de corazón y por amor. Todo lo que sea ahí es todo para los chicos y para crear más bares. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Otro, otro grande para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.